Música Música Que importa que la rutina vaya y se meta en la cueva Si es que la gente la verá y siempre dará dueña Que importa que por un rato se despide el animal Con un poco de paciencia y siempre salga al final Toma y toma y toma, caringa, toma y toma, caringa, caringa Toma y toma y toma, caringa, caringa y toma Música No baile niña, no baile, te lo recito otra vez La última vez que bailaste fueron dos y dieron tres La caringa, la marido, era un baile popular Toma y toma la caringa, toma y toma y bailarás Toma y toma y toma, caringa, caringa, caringa Toma y toma, caringa, caringa y toma